... debido a los escándalos sucedidos en nuestro país y con respecto a los escándalos de la captura de José Francisco Rubén Zamora, la privatización de la universidad y varios escándalos de corrupción que se vinculan durante la actual gestión del presidente Alejandro Yamatey. Hay que transformar Guatemala, hay que luchar por una Guatemala soberana, soberana en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico también. No queremos una Guatemala subordinada al imperialismo norteamericano, compañero. Bueno, y como sabemos, ustedes tienen consignas en contra del presidente, en contra del rector y varias decisiones tomadas en el estatado. Sí, nosotros siempre hemos, desde hace años en la lucha, hemos estado luchando por una Guatemala, mejor vamos, por un despertar del ciudadano. Esperemos poco a poco se vaya a dar. Gracias, estimado. Nuestro país, no sé, nuestro país ha denunciado escándalo de corrupción, que la cual también se vincula con el llamado al caso de ocupación del Estado. A su vez, también se denuncian a posibles anomalías en las elecciones presidenciales de cara a 2024. Perversas económicas. Vamos a dejarle entonces ahora el tiempo a nuestro compañero que nos visita. La manifestación de los estudiantes también contó con apoyo de miembros del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, con personas que integran este movimiento para la zona del Departamento de San Marco. Bueno, claro que sí, un saludo cordial. Estamos acá como organización social, a sabiendas de las problemáticas que vive el país, a sabiendas del problema, es decir, que sigue con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y principalmente, sabiendo que nosotros somos un pueblo, tenemos que unirnos para defendernos ante la opresión que vive el país, de parte del sistema político y económico, y yo creo que es la única manera que podemos salir de este emproyo. Ahora bien, sin embargo, esta organización, CODECA, propone un cambio estructural, porque solamente cambiando las estructuras es como se puede lograr un cambio verdadero. También los estudiantes han denunciado lo sucedido con lo que también pasó con el tema de la represión hacia algunos estudiantes. A su vez, también se condenó en la postura fuera de contena con respecto a la captura de José Rubén Zamora, marroquín, director del periódico de Guatemala. El caso del periodista suena muy contundente y esto ha despertado una indignación hacia la persona que está informada por lo que sucede en el asunto de ser nacional. Bueno, como sabemos, esta situación tremenda que atraviesa el país es bastante seria la que se está atravesando. Sin embargo, Santiago, como sabemos, lo de la captura de Rubén Zamora del periódico fue lo que está cambiando un antes y un después en el periodismo nacional. Bueno, lamentablemente, en realidad creo que se ha dado un verdadero estado de represión, una situación muy recalcitrante de parte de las autoridades de gobierno, una persecución política hacia diferentes medios de comunicación. Y pues todos podemos observar para nadie es un secreto todo lo que lamentablemente estamos viviendo actualmente. Realmente estamos bajo el mando de un gobierno totalmente inclinado hacia los intereses de la clase poderosa del país, como lo han venido siendo la gran mayoría, pero del gobierno anterior. Y este gobierno parece que en realidad son dos gobiernos muy orientados hacia el servicio, hacia la ultraderecha del país, que lamentablemente cada día nos hace ver como si las cosas estuvieran fáciles y normales, pero en realidad están realmente muy complicadas. Y cada día el pueblo de Guatemala se está cayendo a pedazos, más pobreza, miseria, explotación, mientras la corrupción sigue reinando en nuestro país. Bueno, como sabemos, también se está exigiendo por parte de la población la democratización de los medios del país, ya que todos los medios de comunicación están últimamente desmonopolizados. Así es, sí, definitivamente existe una rosca cerrada, un círculo cerrado de los medios de comunicación. Eso ha permitido que muchos medios se pongan al servicio de la clase explotadora del país y que se pongan a servicio también del mismo gobierno, las mismas autoridades. Es importante realmente garantizar la libertad de prensa y es importante que la prensa sea objetiva, que responda realmente a los intereses del pueblo. Hasta el momento la situación en el país se está poniendo bastante complicado, mientras los grupos posindicalistas y universitarios van a buscar soluciones, todavía sigue en la aire la situación que atraviesa el país. Reportó para Deoproducciones Daniel Orlando Solís.